Muy bien, entonces, ¿estás listo, muestro? ¿Me ves bien ahí? Sí. ¿Quieres a gusto ahí? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, a darle. Amigos de la taberna, sean bienvenidos a un episodio más de este subpodcast favorito. Este subpodcast de alegoría y fantasía filosófica. Bienvenidos a la ágora, a esta versión de nuestro podcast donde tenemos un invitado semana con semana y cada vez tratamos de tener un invitado más interesante. Creo que vamos a dejar la vara muy alta el día de hoy. Creo que debimos de haberlo invitado al final de temporada porque va a quedar muy, muy alta la vara. Entonces, está con nosotros el maestro Enrique Tano, cineasta. Además de cineasta, ahora se dedica a la docencia y grandes proyectos en los que has estado, maestro. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Alejandro. Saludos para todo tu público. Sí, efectivamente, ya tenemos varios años en el tema del cine, ya aproximadamente más de 30 años, ¿no? Este, de una u otra manera y lo mismo en la docencia, efectivamente, nos ha tocado la oportunidad de participar en todo tipo de proyectos, largos, cortos, documentales, ficción, este, de todo tipo de trabajo, ¿no? Y bajo todos los modelos, así de bajo presupuesto al estilo cubano, como dicen. Sí. O presupuestos de dólares también, ¿no? Entonces, hemos tenido, afortunadamente, la oportunidad de participar en varios, ¿no? Así es. Mire, pues es un gusto que estés con nosotros, maestro. Yo te conocí en la universidad. Cabe destacar que lo conocí en varias materias. Primero, en un diplomado de cine. Ahí fue donde nos conocimos por primera vez. Y después, pues, ya hubo clases, apreciación cinematográfica. Joya de clase, la verdad. Que yo creo que sí debería de existir algún taller, al menos de su parte, maestro. Y un partido para Huascalix, para aficionados del cine, porque sí, vaya joyita de clase. Y también estuviste metido un ratito en la escuela de periodismo, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ser el coordinador de la escuela Carlos Septién García, a la que le tengo mucho aprecio y en la cual hice muy buenos amigos. Aproximadamente siete años anduve por allá. Eso fue en los años noventas. Por ahí estuvimos. Y, bueno, como resultado de eso es que muchos de los egresados, es una escuela que tiene un perfil de bolsa de trabajo muy importante, y muchos de los exalumnos, pues, ahora están metidos en varios rubros, en deportes, en espectáculos, en política, en opinión. Y, pues, da gusto, ¿no? Da gusto que se le recuerde a uno. Y yo lo que hice, o mi paso por la Septién en realidad, pues, yo lo platicaba con el maestro Pérez Miranda, que es el director decano todavía, hasta la fecha vive, afortunadamente, el maestro. Y le decía que pasé yo como para modernizarla, ¿no? Porque yo era el maestro más joven, era prácticamente yo recién egresado de la universidad, y dejé ahí un estudio de televisión, renovamos las cabinas de radio, hice un circuito cerrado de televisión, se transmitía en vivo en los pisos de la universidad de manera simultánea, los chavos salían a cubrir lo que estaba pasando en el entorno, que es el centro de la Ciudad de México, donde siempre pasa algo, y de hecho, creo que hasta rebasamos algunos límites en algunas ocasiones, pero muy bien, muy interesante, sirvió como para que hubiera una práctica viva en los estudiantes, hicieran televisión de alcance corto, pero televisión al fin, y bueno, nos tocó, por ejemplo, transmitir en vivo el asesinato de Colosio, que estábamos en clases cuando se dio este evento, y las primeras imágenes que salieron al aire las pudimos reproducir, y los chicos, para darse cuenta, chicos como tú, jóvenes, pues impactados, ¿no?, de ver el momento del balazo al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, y fue una experiencia de veras muy, muy padre, ¿no? A mí me ayudó mucho, en muchos sentidos, pero sobre todo porque me puso a estudiar, me puso a estudiar realidad, ¿no?, a estudiar inmediatez. El periodista aprendí, yo estudié comunicación, pero la verdad es que no sabía nada de periodismo, o sea, en la universidad donde yo estudié, no había una vocación periodística en realidad, era más enfocada a la producción audiovisual, francamente, pero haz de cuenta que complementé mi formación, o sea, sí me sirvió muchísimo, conocí a periodistas como Riva Palacio, que ahorita tiene su noticiero en las mañanas, en Canal 4, un director del periódico El Universal, conocí, por ejemplo, a Vicente Leñero, al maestro Leñero, conocí a Carlos Marín, que sigue en Grupo Milenio, en fin, a muchos maestros muy importantes, a López Dóriga también tuve oportunidad, él daba también ahí una clase y también tuve oportunidad de ser su coordinador, entonces de repente me doblaban y a veces hasta me triplicaban la edad, yo tenía 23, 24 años y habían maestros del 70, el maestro del Collado, papá, me parece el conductor de, es un programa de entrevistas buenísimo que hay en Milenio, que produce Pablo Gasca, no recuerdo si me fue el nombre de este programa, pero bueno, mucha gente, mucha gente afortunadamente, con tactos y pues sí crecí, la verdad es que crecí, te digo, rebasé un límite porque hice algo que no debía haber hecho y pues tuve que dejar la institución, esa es la verdad, pero sí, francamente, pero me dio gusto que fuera por eso, pero me dio gusto que fuera por eso, pero rebasaron. Exacto, sí, sí. Sí, fue un poco tenoso, pero sí, sí, o sea, sí lo tuve que hablar con las autoridades y decirles sí. Ok. Yo fui yo, así es como es. Sí, oye maestro, ¿no tuviste ahí una especie de conflicto con, siendo coordinador, con la gente pues de experiencia, la gente adulta, que te vieran como menos? Tengo un recuerdo, tengo un recuerdo muy bonito, ahora que lo preguntas, cuando me presentaron, fue durante un desayuno y los desayunos en la septiembre eran mesas largas en la cafetería de la escuela y efectivamente los maestros, el maestro más joven después de mí, me doblaba la edad exactamente, era cuarentón él, y de ahí pues, pues síguete, ¿no? Entonces, estaba yo sentado al lado del maestro Pérez Miranda, que era el director y que me iba a presentar como coordinador, y al otro lado la maestra Dolores Castro, que es de aquí y cuyo nombre lleva la librería de fondo de cultura económica que acaban de abrir aquí en el centro, en Excedra, es la gran poeta mexicana, es una tremenda poeta, tiene un taller ahí en la septiembre, vive todavía, yo no sé qué edad tendrá, pero ya era muy viejita desde entonces, ¿no? Y entonces, pues nada, que el maestro me presenta y cuando me presenta y yo empiezo a dar las gracias por el nombramiento y un poquito hablar, los maestros platicaron, ¿no? O sea, sí, pero de plano como si no estuviera yo hablando. Y en ese momento se levanta la maestra y cuando se levanta todo el mundo se calla, ¿no? Todos los maestros se callan en la mesa y entonces de pie me dice, me dice, ay maestro, dice, ahora en su gestión, como es un hombre joven, seguramente se va a equivocar, no se preocupe, que para eso estamos los viejos, y voltea a ver a la mesa, ¿no? Dice, para entender que usted es joven y que se puede equivocar, y si se equivoca otra vez, equivoquese otra y otra y otra, porque ese es el sentido de ser joven. Y voltea y dice, y nosotros, el sentido de ser viejos no es ser groseros, es ser atentos con la gente joven. Y se sienta y entonces aplaude. Y a partir de ese momento la maestra me dio el regalo del respeto, ¿no? El regalo de la oportunidad. Y sí, terminé haciéndome buen amigo de la mayoría de los maestros. Y pues consolidando, consolidando algo que además se convirtió en vocación, que fue la coordinación. Porque de ahí ha habido una carrera, afortunadamente, como coordinador. Actualmente dirijo una carrera de cine, ¿no? Por ejemplo. Y ahí fue donde me fogué. La verdad es que yo creo que ha sido, junto con la UNAM, de los retos de más demanda académica que he tenido en mi vida, ¿no? Ok. Muy interesante, pues esta, sí, tu carrera dentro de la comunicación, pero sabemos que el periodismo se trata aparte. O sea, sí, con la cuestión de la producción audiovisual, el periodismo es muy aparte porque sí es de mucho estudio, también como no es la producción. Pero el periodismo para mí tiene un respeto especial, sobre todo por el riesgo que se corre siendo periodista. y tratando de decir la verdad. Y es, pienso que es muy, es una actividad muy importante que todavía no está bien, digamos, como en su justa dimensión. No es un tema como de valoración, es un tema como de conciencia, un poco lo que platicábamos ayer. Como que dentro de estos aspectos donde somos muy inconscientes, donde no somos del todo atentos e interesados, el periodismo es uno de ellos. El reportero gana muy poco. O sea, un reportero promedio en nuestro país gana muy poco dinero y trabaja todo el día. Y debe llevar una noticia. O sea, su chamba es esa. O sea, debe encontrar algo. Entonces, hay que talachearle. Y la comentocracia, sobre todo de medios audiovisuales, creo que ha empañado el trabajo de los periodistas de investigación, que son los que tienen, por ejemplo, a Odebrecht sobre la mesa y tienen a los expresidentes temblando en ese país. Y eso es gracias a una investigación de periodistas y de compañeros que no son los comentocráticos, que no son Leo Zuckerman y que no son otro tipo de líderes de opinión, como Aguilar Camino, que de repente tienen mucha audiencia, pero que son gente que, francamente, realiza análisis, desde mi perspectiva, favoreciendo a un interés y no favoreciendo a la realidad, ni al conocimiento, ni a plantear nuevas preguntas, sino que hablan con una autoridad así casi sacra y la comentocracia, que ahora ha heredado una especie de hijo bastardo en los influencers, de alguna forma viene a empañar la labor del periodista de oficio y del periodista de investigación y del periodista que, como te digo, no es ni reconocido ni bien pagado. Yo, fíjate que cuando se piensa de repente en periodismo en las escuelas de comunicación, se piensa uno frente a cámara, ¿no? O sea, de repente dicen, ¡ay, sí, no, tener mi noticiero! O sea, no, ese no es el periodismo, ¿no? El periodista es el que tiene ansias por estar en la calle cubriendo algún evento y se les nota luego, luego, ¿eh? O sea, ves como los reporteros están en la adrenalina, ¿no? En el momento de estar teniendo contacto, de cualquier tipo de giro. El periodista es un bicho, según yo es una especie, ¿no? Es, sí es, parte de la naturaleza humana tiene que ver con esa curiosidad propia del periodista. Yo creo que se nace con eso, ¿no? Es posible. Porque no cualquiera, yo al menos no podría hacerlo, aunque antes de entrar a estudiar comunicación, yo tenía deseos arduos de ser corresponsal de guerra. Uf. Entonces, pero ya dándome cuenta de lo que es el periodismo, la verdad es que tiene un respeto, pues, diferente al resto de muchas profesiones, por el resto que se corre sobre todo. Y mira, un asunto más es la reproducción de la realidad, ¿no? El compromiso con la oportunidad y con la veracidad. El compromiso con el tiempo, es decir, con que sea oportuna tu información y con que lo que respalda lo que estás publicando, lo que es público, tenga en la medida de lo posible la máxima proximidad con el evento real, ¿no? Y eso es, este, son temas de todos los días, ¿eh? O sea, el derecho a la información, la transparencia... O sea, uno de los grandes debates de este siglo, de la democracia, es la verdad, ¿no? Y en términos de verdad, hay que incluir al periodista, ¿no? Y hay que incluir a la gente de comunicación. Porque si alguien, este, que seguramente nos está viendo, nos está escuchando y está, este, cotejando con lo que saben, lo que estamos expresando nosotros, ¿no? O sea, es cada vez más analítico en la audiencia. Sin embargo, insisto, somos muy inconscientes en muchos sentidos, ¿no? Sí, se le tiene poco respeto, pero maestro, yo creo que vámonos... Ayer platicé, tuvimos una plática por teléfono muy interesante y le dio un giro total a lo que yo tenía pensado platicar en este espacio. Entonces, vámonos yendo por lo verdaderamente interesante. Digo, no, el periodismo sobre todo es muy interesante, pero yo creo que hacernos una cuestión realmente filosófica, como lo dices ayer, es qué pasa con nuestra sociedad o qué está pasando que lo que estamos viendo a través de una pantalla habla más de nosotros que de lo que está pasando en la pantalla realmente. Es decir, lo que buscamos habla realmente de nosotros y de lo que hay dentro de nosotros. Sí, fíjate que el abordaje de esto tiene como origen el recordar a la pregunta como parte de... como punta de lanza de la reflexión filosófica. Es decir, el recurrir... Estoy viendo ahí los diálogos de Platón, ¿no? Ahí está enfrente, ¿no? Entonces, la pregunta no pide, como piensan algunos, una respuesta. La pregunta es en sí misma, o sea, y la naturaleza de la pregunta en sí ya aporta. El tema aquí es a qué queremos preguntarnos, ¿no? Entonces, hablar de cine y filosofía en este momento me lleva a, número uno, qué pasaría durante este encierro y pandemia, como lo decíamos ayer, puertas cerradas, ventanas abiertas, ¿no? Sí. Y si de repente colapsaran todas las pantallas y la gente no tuviera una computadora, una tablet, un dispositivo móvil, una pantalla, ¿qué pasaría en este momento, no? Así, ¡pah!, si de repente colapsara. Esto lleva a dos tipos de realidades. La primera es la realidad de que la gente está acudiendo a los dispositivos, está acudiendo a todo este sistema, pero la hipótesis que planteábamos ayer es que recurrimos a información, pero sin estar conscientes de qué necesidad afectiva o intelectual es la que está moviéndonos emocionalmente a estarle dando y dando y dando al Instagram, al Facebook, a ver qué cosa publica quién, ¿no? Claro. Más allá del narcisismo y del ego, que son aspectos que está abordando Billion Chul, como lo platicábamos también, el filósofo de moda subcoreano que imparte y estudia en Alemania, más allá de la sociedad del ego y de la sociedad del autoerotismo y del narcisismo, que es muy clara, tiene que ver este narcisismo con una especie, o se alimenta de la inconsciencia de nosotros, del abandono de nosotros. Y este abandono de nosotros lo vemos cuando seleccionamos una película en Netflix y no nos preguntamos qué quiero satisfacer. Cuando yo tengo hambre, orgánicamente, el hambre me dice que necesito alimento, ¿no? Claro. Entonces sé lo que me pasa. O sea, tengo hambre, me falta alimento, ¿no? Las necesidades fisiológicas son muy claras, tienen esa maravilla. Pero las necesidades psicológicas, las necesidades afectivas, en la condición del ser contemporáneo, se han convertido en un misterio. O sea, yo veo géneros, así Netflix, Amazon, y voy así horizontalmente repasando ciencia ficción, comedia, drama, drama, ¿no? Y el drama empieza ahora horizontalmente, esta, no, esta, no, esta, esta. O sea, ¿qué me está moviendo? ¿Qué está estimulando a esa elección? La idea de libertad, te decía ayer, es hoy un engaño, porque la libertad no está basada en un acto consciente, está basada en un acto inconsciente. Esta libertad de elección me convierte solo en un consumidor, en un usuario, despojado de la conciencia, pero no de la conciencia de lo exterior, que ya decía es un problema, ¿no? No, despojado de la conciencia de mis propias necesidades, ¿no? Y que ahora que se habla de que estamos conviviendo mucho entre nosotros, porque tenemos tiempo para, ¿no?, para estar con nosotros, porque estamos trabajando en casa y todo, este, pues no, resulta que estamos olvidando esta parte importante de saber qué quiero, ¿no?, de qué quiero, y de tener este diálogo personal para poder decidir en consecuencia, para tomar decisiones en consecuencia. es una especie de nuevo capitalismo, de nueva hegemonía política en la vida filosófica de las personas, ¿no? Es una nueva forma de autocontrol, ahora mismo, ¿no? A ver, Mestre, también es importante tratar de buscar y no definir nada más como buscar qué pretende el término libertad o qué nos pretende a nosotros o qué presumimos por libertad. Porque, a ver, en la historia, en la filosofía, pues muchos han dado definición. El que para mí más zafado está es el Totomás de Aquino tratando de definir la libertad. Dice que la libertad es la tendencia hacia el bien, la tendencia de la voluntad hacia el bien. Y, pero a ver, compadre, el bien moral de la Edad Media, ¿o cuál bien, no? Y entonces, en cambio, Hegel dice, a ver, es que somos libres, pero estamos condenados por nuestro contexto histórico. O sea, somos prisioneros y somos esclavos en nuestro contexto histórico. Totalmente libres, pues no podemos ser. Kant dice, vamos a ser libres cuando la razón, cuando hagamos lo que la razón nos dice. Entonces, la libertad, hoy por hoy, en plena pandemia, ¿qué es, maestro? Yo pienso que se convirtió en una mercancía. O sea, yo pienso que el discurso de la libertad se ha utilizado, se convierte en una mercancía, que es una perspectiva marxista, ¿no? Sí. Pero se convierte en una mercancía útil. O sea, se convierte en una especie de pieza que necesitas para armar el rompecabezas de tu explicación de la condición de ser. Es decir, yo necesito integrar en mi vida la idea de libertad, pero no importa si la tengo definida o no. O sea, y se emparenta mucho, desafortunadamente, con esta trivialidad de la diversión, ¿no? O sea, pareciera que el acto de libertad es un acto divertido. O sea, pareciera que ser libre es lo que se expresa cuando tienes a un par de tarados diciendo pendejadas a través de las redes. O sea, eso es porque somos libres, ¿no? Claro. Entonces, esta banalización lo convierte no solo en una mercancía, sino en una mercancía chafa, ¿me entiendes? Entonces, lo grave con esto es que como también especulábamos ayer en nuestra charla muy interesante, la libertad ahora es esa cadena de la que hablaba Hegel. O sea, ya no tiene que ver únicamente con el devenir. Tú eres el propio devenir que encadena a esta libertad al convertirla en una mercancía chafa que necesitas, sin embargo, para alimentar tu propio ego, ¿no? Y decir, no, yo sí soy libre. ¿De qué eres libre? O sea, somos libres de correr como hámster todos los días por la misma rueda y darle vueltas para llegar a ningún lado y morir. Es la vida de la mayoría. O sea, la vida de las grandes mayorías es el ejercicio de su libertad en un país democrático, ¿no? Con derechos y obligaciones y todo un sistema especulativo en ese sentido que están entregando lo mejor de su vida para pagar la renta, cabrón. Entonces, si eso no es esclavitud, yo no entendería qué es esclavitud. Esa es la parte del contexto hegeliano, pero la parte filosófica del yo, ¿no? Un poquito más acercándome al pensamiento freudiano incluso, se convierte en un principio que te decía de autoexclusión. O sea, yo decido excluir lo que realmente deseo y quiero porque sé que no lo voy a poder lograr. O sea, yo mismo soy el límite, yo mismo entiendo al poner un límite y al decir yo no voy a poder hacer una película nunca, yo no voy a poder, o sea, yo mismo estoy determinándome también y anulando mis pasiones más profundas que son las que podrían abonar verdaderamente a la transformación. Perdón, maestro, ¿eso tiene algo que ver con la programación neurolingüística? Me suena algo así. Mira, yo creo que tiene que ver, sí, con todos los elementos del sistema contemporáneo, pero también tiene que ver con que se trata de una sociedad de consumo muy destinada a la frustración, ¿ves? O sea, llega un momento, la pregunta es, si tuvieras todo lo que deseas, ¿qué? ¿qué sigue? Claro. O sea, el paradigma del tener, ¿no? Y la eliminación del ser en el paradigma del tener, o sea, el premio como el dinero por el pago de tus servicios y el premio en consecuencia a la adquisición de productos, nos condena a la tecnología en esta época porque ¿quién es el más exitoso? Pues el que tenga el mejor equipo, el que tenga acceso a la mejor tecnología, pero siendo usuarios despojados de la conciencia de mis necesidades emocionales e intelectuales que me llevan a consumir cine, ¿no? Esto convierte en una especie como de espiral, pero no espiral ni chalo, sino una especie de espiral así como rueda, ¿no? Como que se va hacia adentro y hacia afuera y hacia adentro y hacia afuera y solamente oscilamos posmodernamente, diría Jan y Batimo, oscilamos entre el deseo y la compra o la frustración, el deseo y la compra y la frustración. En ese sentido, yo creo que uno de las víctimas o de los crímenes que estamos cometiendo es precisamente la anulación de la libertad o la utilización de la libertad como una especie de atomizador social que nos autoengaña y que nos hace sentir libres porque podemos escoger entre un stock además limitado de posibilidades a través de las plataformas porque no es infinito, o sea, yo no veo cine chino en Amazon, yo no veo mucho cine iraní de repente en Netflix, o sea, ni francés, teniendo la importancia que tiene, ni francés. No, y tú ves, por ejemplo, cine internacional, el cine internacional es Europa, o sea, hay una especie también como de, ya hablando acerca de la inducción, claro que hay una inducción, mira, hicieron una entrevista bien interesante a la directora de programación de Amazon, que es una mujer muy joven, por cierto, y evidentemente brillante, ¿no? Entonces, ella repitió algo que yo ya había escuchado varias ocasiones y que va en el sentido, seguimos en el tema de la libertad, antes de citar Parasite en ese sentido, que me parecería oportuno también, decía ella que lo que programan es lo que satisface las necesidades que tiene la gente, pero lo que no dice es que las necesidades que tiene la gente no son reconocidas por la gente en sí, ¿no? Entonces, esto es un poco como la lógica de Santa Claus o de la publicidad, ¿ves? O sea, alguien en algún lugar está satisfaciendo una necesidad que no tengo consciente tener, como el bebé cuando recibe el alimento sin tener hambre, ¿no? Ok. Y eso me hace sentir y me gratifica, eso hace que parezca muy barato Netflix, o sea, en cualquier momento puedo ver una película y todo, y tú estás por 200, 300, está baratísimo o easy, ¿no? O cualquier tipo de pagar el internet, es baratísimo a cambio de todo lo que me ofrece. Ese todo lo que me ofrece no es sino lo mismo pero depurado técnicamente. O sea, en la conciencia del usuario consumidor, del esclavo postmoderno, que es de quien estamos hablando, no existe una capacidad de innovación, mienten los emprendedores, no hay tal innovación ni innovadores, mienten y mienten flagrantemente al afirmarlo porque la gente no quiere innovaciones, quiere lo mismo pero más cómodo. O sea, la mercadotecnia es una burla en ese sentido, o sea, si basáramos nuestros criterios en lo que quiere la gente, que son los estudios, los análisis de mercado, jamás habría innovación. La innovación viene de la ciencia y del arte, no de estos mercancifles que tienen encadenados a los patéticos usuarios y consumidores del sistema. Digo, suena fuerte pero lo digo con coraje porque es difícil tener una conversación como la que estamos teniendo y aspirar al encuentro del ser humano cuando tiene tantas capas de basura encima, que es lo que arrojan estas cosas. Y es que pareciera, si no se innova, siguiendo este argumento, si no se innova y si un emprendedor realmente no está emprendiendo sino nada más complaciendo el confort humano, pareciera que la pirámide de Maslow se modifica totalmente. Y sí. Y como evolucionamos o como vamos aparentemente pasando los años, pues la pirámide como que va perdiendo dignidad incluso. Si la tuvo alguna vez. Habría que volverla a revisar a ver cómo se ve desde el día de hoy. Mira, yo soy bastante viejo, o sea, yo ya he vivido muchos años afortunadamente. Yo creo que no en años, pero sí en experiencias. Mira, voy un poquito a lo siguiente. Sí me ha tocado ver a jóvenes como tú en este momento enfrentando el conflicto de su tiempo. O sea, yo mismo, me ha tocado verlo y cada vez se acelera más. Lo cotidiano cada vez está más impregnado de contingencias al grado de que la contingencia hoy es lo cotidiano. O sea, así de tanto le dio la vuelta, ¿no? O sea, no estamos en una contingencia, ¿eh? Esto es la cotidianidad. O sea, la cotidianidad es el cubrebocas. Ya es la cotidianidad. Ya lo normalizamos. Ya, fíjate que yo prefiero utilizar el término de cotidiano. Ok. Yo creo que ya la hipernormalización de la que hablaba también ayer, este, que ponderaran tanto los documentalistas ingleses del siglo pasado, finales del siglo pasado, yo creo que ya le dimos la vuelta incluso a la hipernormalización. Normal es el borracho que está tirado ahorita aquí en la calle y que la gente pasa y lo ve y nada más, nada más lo esquiva, ¿no? Sí. Eso es la normalización. No, hablamos, en cotidiano yo quisiera hacer una sutil diferencia porque lo cotidiano es la praxis. Lo cotidiano ya es lo que hago yo día con día, ¿no? Como para hacerle una parada al camión o como llegar a la casa y ponerme, ¿no? Este, antibacterial o a mi hijo. Mi hijo tiene tres años y no ha conocido el mundo de otra manera que esta. O sea, para mi hijo su referente de ser humano lleva cubrebocas como para ti pantalones. ¿Ves? Es, 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 es no solo lo normal sino lo cotidiano. Imagínate que le dices a tu compañera, ya me voy, ¿no? Y entonces voltea y te ve y vas para afuera en pelotas te va a decir, ¡oye! Pues haz de cuenta que es lo mismo con el cubrebocas. Sí. Es lo mismo, o sea, si de repente ahorita va para afuera, ¡eh, güey, güey, güey! ¿no? O sea, vístete, ¿no? ¿Por qué? Porque anda el lobo afuera, ¿me entiendes? Que fue la misma razón por la que usamos ropa y pantalones. O sea, ¿por qué, por qué no puedo andar desnudo? Pues porque en cualquier momento te salta el lobo encima y se pone la cosa muy grave. No, de hecho, usamos ropa, maestro, porque alguien se comió una manzana. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que, esa no me la sé. Hace muchos años, me parece que el libro se llama Génesis o algo así. Ajá. Estoy seguro. Dos hombres comieron del fruto prohibido y por eso se vistieron. Esa es la explicación científica de por qué usamos ropa. No, bueno, no cabe duda que Dios es grande, ¿no? Y que hay mucho por aprender. Sí, gracias. De nada, muestro. Mira, regresando al tema del cine. Según yo, esta innovación la encontramos en planteamientos originales, ¿no? Y el planteamiento original, siguiendo este orden de ideas, en mi caso, está en la pregunta, no está en la respuesta. La respuesta no es la consecuencia. La respuesta es la consecuencia de la innovación. La innovación está en la capacidad de estructurar preguntas que puedan de repente así pararte en seco, ¿no? Es, es mi comparación el golpe previo al knockout, ¿me entiendes? Así, ¡buah! Ok. Cuando sientes ese, ese golpazo, ¿qué es el golpazo que sientes cuando una película te conmueve? O sea, cuando algo, llegas allá, es el efecto Ratatouille, cabrón, es el detonador que enciende la luz, la caverna de Platón, y entonces desaparece, pero desaparece en la caverna porque todo se ilumina y lo que se ilumina es tu necesidad afectiva o tu necesidad intelectual. Necesidad afectiva. Grandísimo Thomas Vintenberg. Thomas Vintenberg hoy es, pienso, uno de los directores más conmovedores y feroces como reflexión, como, sí, como filósofo de la reflexión. Hace un cine en donde te propone, por ejemplo, en la última película que es Drunk, que hay que verla, si no la han visto, es en la recomendación, Drunk, como borracho, ¿no? Acerca de, nada más la pura anécdota, imagínate que nos ponemos de acuerdo nosotros porque somos universitarios, somos gente educada, entonces vamos a experimentar experiencias a partir del alcohol, ¿no? Pero conscientemente, o sea, vamos a desafiar al alcohol, ¿no? Y, y, veanla, o sea, pero parte de una pregunta, ¿no? Este mismo director tiene una película que se llama La Casa, con Z. La Casa es la historia de un pueblo al que aspiramos, digamos, las personas que creemos en la justicia, que creemos en la equidad, etc. Este es un poblado pequeño en, en Suecia, en donde un grupo de personas que, por cierto, son amigos porque se conocen desde niños, y ahora sus niños son cuidados por ellos mismos, o sea, hay una, son un pueblo tradicional, completamente horizontal, muy socialista, en ese sentido, muy social, en donde, este, uno de los, de las personas que el protagonista se acaba de separar, su mujer lo acaba de dejar, tienen un hijo adolescente que adora al papá, pero se ha ido con la mamá por su condición adolescente, se ha ido lejos, entonces, este hombre está deprimido, está triste, está deprimido, para apoyarlo, la directora del kinder local le dice, vente a cuidar a los niños, ¿no? Y además, entendiendo el drama de su hijo, dice, vena a cuidar a los niños, platica con ellos, este, sé que te gustan los niños, y entonces, el otro dice, pues va, ¿no? Sé que te gustan los niños. Sí, va, ¿no? O sea, yo iré a cuidar a los niños y a jugar con él, un poco un prefecto de kinder, ¿no? Ok. Y entonces, dentro de esos niños está la hija de su mejor amigo, y la hija de su mejor amigo se siente atraída por él, atraída de una manera que la niña, es decir, es una niña, no entiende, o sea, la niña lo único que sabe es que yo lo quiero, es mío, o sea, porque lo amo, ¿no? Entonces, en algún momento, jugando bolita, este, este, los niños le caen encima, y la niña aprovecha y lo besa, lo besa en la boca. Entonces, él no hace ningún escándalo ni nada, sino que simplemente platica con ella y le dice, los papás se besan en la boca, o sea, yo, yo no soy papá, o sea, no somos papás, tú no eres, este, mamá y yo papá, entonces, no es, no es correcto, no es adecuado, este, pero yo sí te quiero, y la niña se siente muy decepcionada, se siente rechazada. Paralelo a esto, la niña tiene hermanos adolescentes que andan con computadoras abiertas todo el día viendo pornografía. Entonces, la niña es expuesta a sexo explícito, ¿no? Y en esta confusión emocional intelectual que tiene la niña, asocia su decepción amorosa con la información que está recibiendo y sobre todo el concepto fálico. Y la manera en la que expresa su decepción es diciéndole al pueblo que el protagonista le ha enseñado el pene. Y eso hace que el mejor amigo de él, que es el papá de esta niña, sea el primero en violentar esta paz de este lugar de este casi perfecto y bueno, empieza un proceso de degradación del protagonista que dice es que no es cierto. Claro. ¿No? Pero, y entonces todo el mundo dice pero ¿cómo no le vamos a creer a la niña? La vulnerabilidad en Thomas Vintenberg la vulnerabilidad de la civilización. Ese es el gran tema. Entonces Thomas Vintenberg por un lado. Por otro lado, creo que hay que referirnos a Parasite sobre todo porque por la paradoja que te planteaba ayer. Sí. Si yo veo Parasite es una película que me dice que si le abro la puerta a gente jodida me puede ir de la fregada porque son unos parásitos. ¿Ves? O sea, como que el discurso no está nada bonito. Pero nada, ¿eh? E incluso la película que es una comedia los personajes lo dicen. O sea, los pobres cuando llegan a la casa de los ricos dicen los ricos son tan ingenuos. O sea, hay una maldad en el pobre que tiene que ver con esta conciencia de poder explotar la ingenuidad del rico que es ingenuo. O sea, es un planteamiento que en otro momento histórico que en otro contexto diríamos es mínimo clasista, ¿no? O sea, parece producciones a partir de acción nacional, ¿no? El discurso. Pero no, resulta que el director es tan talentoso que logra hacer una película además de hermosa, o sea, la puesta en escena, es decir, el trazo escénico y la puesta en cámara, la iluminación, la manera de encuadrar desde el primer cuadro. La paleta de colores. La paleta de colores. Bueno, a mí me refiere mucho como a lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial en cine, por allá en Alemania, esos colores muy así. y siempre intentando destacar las diferencias, ¿no? La ventanita chiquita del lugar en donde viven ellos, donde empieza la película, ¿recuerdas? Sí. Esta ventanita chiquita versus el gran ventanal de la toma final de la Casa Rica, y hay una asimetría o asimetría social y económica y además así, ¿no? De la impensación. Exacto, porque ellos veían la calle de abajo, ¿no? Así es. Desde abajo la veían la calle. Ajá. Y recuerda, el baño estaba arriba, o sea, en una especie como de tapanco, o sea, hay un sentido de humor brutal en el realizador y en el equipo de trabajo y una serie de actuaciones. Hay una escena que me encanta que es cuando están afuera que está el chico que es el primero en entrar a la Casa Rica, que es el hijo, el hijo varón, con la hermana que es la maestra que le va a presentar y que están ensayando el speech antes de tocar el timbre. Bueno, qué escena más brutal. Hay una credibilidad, hay una verdad en estos pingos, ¿no? Sensacional. Vamos, la película es entretenida a pesar de que sea políticamente incorrecta, ¿no? A pesar de que sea moralmente indecente y se lleva la palma de oro y se lleva el Oscar, o sea, se lleva todo, vamos, ¿no? Y, o sea, dices, ese es el mundo en el que estamos. O sea, filosóficamente estamos nosotros en el caso de Parasite, estamos realmente brincando a uno de los cánceres que es el crear un espectáculo de cosas serias, ¿no? Que esa es una especie de enfermedad que tienen los medios de comunicación y de los que padecemos, ¿no? Que el Blue Demon, Paquita la del barrio, candidatos de elección Kiko, ¿no? Sí. Esa espectacularización de lo que es serio, ¿no? Por un lado, es como una enfermedad. Aquí no es que la película sea espectacular, claro que lo es, no, es innovadora. O sea, te puedo decir lo mismo y te puedo hablar de la lucha de clases otra vez y te puedo hablar de las diferencias sociales, pero de una forma innovadora. ¿Cómo? Si ves el contenido, te estoy dando así, pero en la cara, ¿no? Al público así, pero a nivel formal, a nivel de arte cinematográfico, estoy innovando que es posible que te la pases bien y que recomiendes una película que dice cosas tan terribles como lo que te he comentado, ¿no? Que disfruta. O sea, ahora sí que da miedo abrirle a la muchacha del servicio, ¿no? No vaya a ser un Parasite que vaya a tener aquí abajo del lavabo ahora, ¿no? A su esposo. O sea, realmente tiene mucho mérito esa película en ese sentido, ¿no? Sí, y quizá, pues hay mucha referencia como a Marx en esta película, pero a mí me sorprende mucho como la figura de Marx, cómo sigue resonando día con día, gobierno con gobierno, se trate del país que se trate y el propósito de Marx quizá era un poco diferente. Recuerdo que su propósito como tal era que pues la clase obrera o el proletariado de Inglaterra se liberara creyendo él ingenuamente que el proletariado iba a leer el tratado comunista y pues no fue así. Quien tuvo acceso a la educación fue pues los cerdos capitalistas como se pueden llamar y pues tuvieron la oportunidad de oprimir mejor o de tratar mejor los sindicatos y disfrazar como la igualdad a través de sindicatos, ¿no? Estoy buscando por aquí un texto con relación a Marx a ver si lo encuentro pero sí, muy de acuerdo. De hecho, a mí me parece que hay una necesidad de una relectura no solamente de Marx, por supuesto que sí, pero sobre todo la vuelta a la filosofía. A mí me parece que lo que estás haciendo tú aquí ahora es importante pero es importante porque el desprecio que hubo al filósofo, o sea, el desprecio que hubo a la actividad filosófica, bueno, los positivistas tecnócratas llegaron a considerar ocioso al filósofo, o sea, ¿cómo vas a estudiar filosofía? Olvídate que no haya una actividad laboral práctica para ti que no sea la docencia, ¿no? sino que además la sociedad no lo necesita, ¿no? O sea, han pasado muchos años en donde ha habido un desdén a la actividad y a la filosofía en lo general al grado de que, bueno, yo he tenido muchos alumnos que nunca tomaron una clase de filosofía, ¿no? Cosa que a mí me parece así como escandalosa, como que, bueno, y entonces cuando piensas ¿en qué piensas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas? ¿Qué habrá en tu cabeza? O sea, si nunca has tenido acceso a los pensadores y al pensamiento mismo y a la reflexión como una actividad que te acompaña sí o sí, o sea, porque aún la gente más estúpida piensa, ¿no? O sea, no siempre afortunadamente, ¿no? Pero creo que ya lo encontré, mira, déjame ver, este, ah, ok, algo así como sabemos con claridad que Marx leyó a Hegel, la aplicación marxista de la dialéctica hegeliana quedó aterrizada no sólo en una teoría en la cual proceso fetichante mediante, ¿no? La mercancía se vuelve sujeto y el sujeto mercancía, algo como lo que hablábamos acerca de la libertad, sino también dará lugar al advenimiento de la palabra conocida como comunismo. Ahí, el primer problema aquí es la oposición de los grupos hegemónicos a la idea de comunismo, ¿no? y la propuesta de Parasite al llegar a un momento en donde lo que estamos viendo es una comunidad donde hay una gran cantidad de mentiras, donde hay una gran cantidad de disputas, de secretos al interior de una casa, ¿no? Y de misterios incluso por revelarse como la presencia de la pareja de la sirvienta, ¿no? Este, mediante una lectura Lacan-Sisek, ¿no? Sí. Por ambos autores, damos cuenta de que el verdadero teórico del fetichismo de la mercancía no fue Marx, fue Hegel. Ok. Sin duda, un error interpretativo en la lectura que hizo Marx de Hegel cuando plantea que la toma de conciencia del proletariado, lo que decías de sí mismo, traerá como consecuencia al sujeto revolucionario. ¿Qué es lo que le está pasando al peje? Lo que le está pasando ahorita a nuestro presidente es que él piensa que si podemos nosotros ocupar a los jóvenes, ajá, si les podemos dar empleo, todo se va a transformar de golpe y porrazo, ¿no? O sea, la gente va a tomar conciencia y entonces se van a formar cuadros de buenos ciudadanos. Me recuerda a la postura de Andrés Manuel. Ok, entonces dice y que el proletariado al tomar conciencia traerá a la revolución y con ello abre la puerta para la reconciliación del hombre con el hombre, que es un aspecto de la lectura en Hegel bien interesante. ¿Qué vemos en ello? Eso incluso es anticristiano, muestro, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, es una protesta y hacer otra vez el antropocentrismo y decir, pues bendito sea el hombre que confía en el hombre porque es de sí mismo. Así es, y dueño, ¿no? Soberano de sí mismo, que es la parte política aquí también interesante. Ok, una incomprensión de Marx con respecto a Hegel en el concepto de antagonismo. El primero, Marx, lo observa como un fenómeno que le pertenece a la dialéctica de las clases sociales, a la historia, o sea, al devenir. El antagonista. El segundo, Hegel, a un fenómeno ontológico. Es decir, se inscribe en la realidad misma. El antagonista está en la realidad misma. ¿Ves? Y no es un asunto de carácter histórico porque eso resultaría hoy reduccionista. Es decir, la reflexión en ese sentido o la lección que está en Parasite tiene que ver exactamente con este concepto dialéctico y la necesidad de una relectura de Marx y de Hegel en este sentido de que el antagonista simplemente va cambiando como de cara, si quieres, a lo largo del tiempo. Pero no es el tiempo, no es la historia, es la realidad. Es un sentido un poquito más amplio. La historia no incluye a la realidad. En muchos sentidos la historia hace a un lado a la realidad, anula a la realidad. Y lo vemos, desafortunadamente. Regresando a la idea del periodista, por ejemplo, como parte del constructor de la realidad al emitir a la historia, de repente resulta inevitablemente reduccionista porque hay un trabajo editorial. Entonces, estas condiciones de tipo paradigmáticas pienso que encuentran en Parasite y encuentran en el público que ve Parasite. Me acuerdo de la cara de Tom Hanks en primera fila cuando entregaron el Oscar aplaudiendo pero como si fuera su hijo. Hace cuenta que estuviera viendo a su hijo orgulloso. Ajá, nací, wow. Mira, me pongo chinito. O sea, neta, güey. O sea, Hollywood de pie aplaudiendo, canes de pie aplaudiendo. ¿Qué es lo que estaban aplaudiendo? La sorpresa. En mi opinión, lo que estaban aprendiendo es la sorpresa. les sorprendió, los avasalló un cine tan filosóficamente sorprendente e innovador. Sí, y que siendo políticamente incorrecto tiene esa aprobación cuando estamos en una famosa generación. Ahí está la transgresión. La transgresión está es que precisamente, o sea, tú y yo podríamos así hacer una lista de todas las malas personas por tener ese tipo de pensamientos que hemos conocido, de toda la gente que segrega, que no sé qué, y que los pobres y antipobres y vemos la película y decimos chino, a meter reversa porque resulta que la película, o sea, nos guste o no, es transgresora e innovadora en el sentido que nos interesa. Claro, y aquí, maestro, yo creo que podríamos volver a la libertad porque desde el lugar en donde están son libres, o sea, desde el lugar en donde están. Se menciona últimamente de unos años para acá hablar del privilegio, ¿no? Desde tu privilegio eres libre, desde, pero a ver, es que nadie decidió nacer donde nació. Somos condenados y estamos condenados a nuestro contexto geográfico, histórico y demás, ¿no? Pero aquí también quisiera mencionar a CISEC, ahora que lo mencionaste, hace poquito leí un artículo de él hablando de la pandemia y decía que va a haber, el resultado de esto son generaciones perdidas y, bueno, las catástrofes emocionales que habrá como resultado de la pandemia va a ser terrible. O sea, hablar de una generación perdida es hablar de una estupidez colectiva y que nada nos va a mover. Fíjate que, a ver, un poco casando esa idea con la anterior, o sea, las dos que acabas de comentar, pues otra vez Parasite. En Parasite hay una cosa que es bien interesante que es que a los personajes nada los detiene, nada los detiene, o sea, siguen y siguen y siguen y nada los detiene y eso es impresionante y eso es este, muy elocuente en términos postmodernos, ¿ves? No hay nada que los, o sea, no hay un principio moral, nada los detiene, o sea, simplemente se trepan en una especie de inercia que los va llevando hasta lo trágico, ¿no? Que los va llevando hasta la destrucción necesaria inevitablemente. Yo regreso a la pregunta inicial y regreso a la hipótesis. Yo creo que lo que CICEC también ve es que si de por sí ya estamos en un estado de inconsciencia en la eliminación de nuestras necesidades profundas, de nuestras necesidades emocionales e intelectuales, además, si a eso le añadimos que las condiciones ahora anulan el contacto con la realidad empezando por la realidad de mi cara, porque al ponerme el cubrebocas se pierde el gesto y al perder el gesto se pierde la expresión. Entonces, creo que sí, efectivamente, o desafortunadamente, sí se avecinan tiempos complicados en términos filosóficos y humanos, pero para mí siempre implican una oportunidad, para mí implica la oportunidad de más bien como que empezar a deshacernos también de lo que no está chido y tratar de aprovechar esto en función de lo que creemos que puede resultar. Ahora sí que, como decías también, para bien, parafraseando algún instante, para bien, o sea, como que, ¿por qué no de repente decir, bueno, pues igual y hay cosas que están mal, pero probablemente podemos hacer también cosas que estén bien. Sí, y al mismo tiempo son arrojados, maestro, en Teparse, por ejemplo, suponiendo esta familia son arrojados a su realidad, son aventados como el Dasein de Heidegger, son puestos ahí sin pedirlo y como dices, nada los detiene y nada los va a detener porque desde su libertad, desde el lugar en donde están, pues no tienen nada que perder. O tienen todo que perder, ¿no? La escena de sexo de la película es lamentable, ¿no? O sea, pero qué manera tan triste de tener sexo, ¿no? O sea, el sillón y el güey, la chava, bueno, de verdad es una... Fíjate, recuerda a los grandes escritores o dramaturgos de comedia, este está a niveles Moliere, está a niveles... O sea, la capacidad para reírse de la burguesía de una manera... Bueno, en su sexo, en mi opinión, es tan decente que peca de decente, ¿ves? O sea, el sexo no puede ser decente, ¿no? O sea, basta, debe ser lo más indecente posible, lo más atascado, porque si no, no hay intimidad, porque solamente puede haber intimidad en el momento en el que me revelo ante mí mismo, en mis capacidades, ¿no? De veras soy capaz de hacer lo que estoy haciendo, ¡guau! Y que otra persona lo celebre y lo disfrute, yo creo que es sublime. La escena de sexo es de verdad patética y la sexualidad humana, en esta época también, muy entregada a la mercancía, ¿no? Y muy entregada a... La pornografía hoy por hoy sigue siendo el gran mercado de internet, ¿no? O sea, sigue siendo el tema al que más acude y regresamos al tema del cine y las necesidades. O sea, ¿por qué veo tanta pornografía? ¿No? Pues porque me da placer, no, idiota, o sea, el tema es cuál es la carencia que tienes, o sea, qué clase de apetito está satisfaciendo, ¿no? O sea, y pues la respuesta tiene que ser la falta de una vida pues gratificante, ya ni siquiera decir feliz, ¿no? Que es otro concepto que lo hemos tocado, pero al menos gratificante, el tener una vida donde duerma sonriendo, ¿no? Eso es lo que le da a la gente la pornografía, ¿no? Pero anula, como lo veníamos platicando, la reflexión y anula la capacidad para saber qué rayos me pasan, ¿no? ¿Y por qué si no me doy las tres de porno no puedo dormir bien? Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, ¿eh? O sea, porque el mercado ahí es... Es que ahorita es el negocio, es universal, la pornografía y al menos en registros de internet es lo más visitado, es lo más visitado ahorita y no importa la calidad como esté hecho. Sí, ¿no? Y bueno, regresando a este comparativo, ¿no? Con el caso de la comedia y de cómo la representación ahí no es la absurda o cómica forma de ejercer la sexualidad de esta pareja únicamente, ¿no? Sino es precisamente la trivialización de la sexualidad misma, ¿no? Sí. Así es. Sí, maestro, pues qué interesante esto y no es decir qué interesante por compromiso, siempre en todas las clases que me dabas era como, wow, hoy aprendí, hoy valió la pena en la universidad, no siempre valía la pena, la verdad, pero sí valía la pena cuando nos dabas clases. Muchas gracias. Y valía la pena sobre todo hacer ese como feedback, preguntarte después. Vamos en 45, ok. Hacer siempre como una pregunta, siempre me quedaba con dudas, ¿no? Y siempre me acercaba como a decirte, bueno, ¿y me opinas de esto, maestro? ¿Por qué? Wow, o sea, las experiencias que te han traído a la vida, no solamente los conocimientos, sino las experiencias que has hecho. Recuerdo alguna ocasión que a mí la verdad me tiene como impactado, alguna experiencia de un huracán que nos platicaste de algunas palmeras. Fíjate que, vayamos también a los límites, regresemos un poquito a esta cuestión de los límites y de cómo emparse en los personajes, no lo tienen. Ok. Y déjame asociar esta anécdota en Playa Paraíso. Es que ahora estoy impactado con esa pregunta. Y yo también, te lo juro que empiezo a sudar nada más acordarme. Y la ignorancia de repente hasta dónde te lleva. Y lo voy a asociar con Psicosis de Hitchcock. Psicosis de Hitchcock. La anécdota que platicaba contigo, con los compañeros, es que en alguna ocasión se me hizo fácil preguntarle, ya venía un huracán, estaba por entrar un huracán a la región de Acapulco y estaba yo acampando ahí. Y los, los, este, la gente de las enramadas, ¿no? Yo ya había hecho amistad con una pareja de ahí, de una de las enramadas, me había tocado afortunadamente. ¿Qué son enramadas? Una enramada son las construcciones que se hacen con palma, se construyen los techos y con este, palos, se construyen como casitas en donde hay hamacas y la gente te cocina pescado recién sacado del mar. Ah, ok. Y son así, se le conocen como enramadas, no, es increíble. Y es un paraíso el lugar del que les hablo, pero de Playa Paraíso a una hora de Acapulco hacia Siguatanejo. es increíble lugar, este, y por azar, mi papá vendía, se encababan las minas raíces y vendió un montón de tierras ejidales, no sé si chuecas, no, no sé si chuecas, pero me tuve la oportunidad de conocer por aquellos lares y me hice muy amigo de gente de ahí, son pescadores, hice amistades ahí y entonces resulta que en algún, me dicen, oye, oye, Chilango, ya hay que levantar ahí porque viene el huracán y entonces me dice la, oí que la morena, así le dicen a la señora allá que en aquel entonces era una muchacha, le dice a su esposo, Abel, este, ya te vas, te vas a quedar entonces en la noche te vas a amar, amárrate bien, dicen que viene fuerte y yo, chinga, como que amárrate bien y entonces me dice Abel, es que tenemos que quedarnos, o sea, ellos viven, está en la playa y viven en un pueblito que se llama Hacienda de Caballas que está a tres kilómetros, el mar llega hasta el pueblo, o sea, el mar cubre completamente la playa, lo cubre, hablo de metro, metro, las tapa, entonces, si ellos pierden la enramada, lo pierden todo, porque es un modus vivendi, ¿no? Entonces, lo que hacen es amarrarse y como capitán en temporal, se amarran a la enramada y órale, entonces, la escena es que tú ves cinco o seis enramadas con cinco o seis bueyes agarrando las ramas para que no se vuelen, corriendo el riesgo de que haya un efecto tipo para caídas y los levante y ha pasado y me decía, a ver, ay wey, es que han caído hasta el pueblo, así, porque así de fuerte y entonces, ahí tienes un profe diciendo, a ver wey, y me dice Abel, es que no, no, o sea, esto es para gente que somos del mar, o sea, yo puedo, me decía Abel, yo puedo estar en una tormenta nadando y salir adelante, porque yo nací en el mar, cabrón, o sea, no me da miedo, es mi amigo, vivimos, convivo con él, tú no eres de aquí, cabrón, y yo, ay, ché, total que me pongo de ineso y de bravo y ya entra a la noche bien amarrados en la enramada, y empiezas a ser, pero se amarran con cuerdas, con cuerdas, te amarras con cuerdas a las bases que están bien enclavadas y lo que va a pasar ahí es que entra, entra la ola pero por abajo hay un, que empieza a levantar la arena y entonces la enramada se mueve, pero sigues en la tierra, en el momento en el que se zafa una enramada es el momento de, te zafas tú también y a nadarle para el pueblo, porque ya valió madre, en el momento en el que, pero el chiste es que no, el chiste es que aguantes, nada más el sonido y cuando volteo se ve como si, como si fuera a amanecer, la luz, pero la luz del mar que viene, así violentado completamente y no, 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 no hay un juego mecánico, no hay una, porque uno pensaría que el movimiento este empuja de un lado a otro, no, esa es, o sea, no, ni idea, una revolcada, una revolcada, sí, obviamente también la enramada, las ramas de la palma te van cortando, o sea, también te va lastimando el cuerpo, brutal, pero fíjate, lo voy a ligar precisamente esta idea de ir a los límites con psicosis, resulta que en psicosis hay una escena en donde Norman Bates, el asesino, este, mata a, 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 a Marion, a la chava que está, que está escapando, este, y la mete en la cajuela de un coche, no sé si recuerdas, el coche que ella había comprado, y entonces empuja el coche para, en un, como lado que hay en la parte de atrás de la casa, y entonces el coche no se hunde, ¿no? Hitchcock, el coche no se hunde, sino que queda así como, la cajuela queda de fuera, cortea, y el güey viendo, ¿no? corte ahí, el coche no se mueve, ¿no? Entonces el güey como que trata de empujarlo y nomás no lo logra, y en ese momento la perversión, la búsqueda de los límites perversos, como, como yo metiéndome en una situación de peligro, poniendo en riesgo mi vida, o sea, es, Hitchcock lo que logra es que el público sea solidario con un asesino, o sea, es el público el que está diciendo, empújale puta, lo van a atrapar, o sea, logra que yo tenga empatía con un psicópata, o sea, me lo vendió increíble, y a partir de ese momento yo no quiero que descubran a Norman Bates, me hace cómplice, me convierte en parte del crimen, ¿no? Entonces, esta cuestión de los límites es lo mismo que pasa en Parasite, que de repente somos cómplices de este tipo de realidad y nos reímos y todo, y decimos, es que me estoy riendo de algo que no debería de reírme, ¿no? Este, esta cuestión de los límites y de los riesgos y del peligro, lo verdaderamente psicótico está en eso, como lo verdaderamente psicótico está en estar ya en el huracán, preguntándome yo, o sea, habiendo tantos lugares en el mundo, empezando por mi cama, ¿no? Empezando por mi cama, ¿qué hago en medio de un huracán? No, el peor momento es cuando de repente todo se para, ¿no? Y se empieza a morir, vamos a decir, ¡tanto, ¡tanto, ¡tanto! de los güeyes ahí, uno sí voló y bueno, y todo en paz, ¿no? Y le pregunto a mí, ya se acabó, y me dice, agárrate, güey, dice, está pasando ahorita, estamos en medio, agárrate, y le digo, órale! O sea, yo dije, ¿cuántos hijos tenías? Tenía como 21, 22 años. ¡Wow! No hijos. Sí, sí. No, no. Ah, pues entonces, o sea, por una parte sí es... No, tenía la edad para hacerlo, o sea, y las ganas, ¿no? No, ahorita lo pienso y yo, puta, pero cómo, o sea, es lo mismo, ¿no? Híjole, es que sí es cierto, sí soy solidario con Norman Bates, pero sí es un asesino, ¿no? Ajá, ¿cómo es posible que, ¿no? O sea, los límites y las, este, y estas condiciones en las que te vas conociendo, ¿no? Y vas conociendo lo que eres y también lo que no quieres ser. Es el dilema de Hamlet, ¿no? Sí. O sea, en ese momento yo ya me había transformado, o sea, al, al simplemente imaginarme en la enramada, pasando la noche, si no lo hacía, iba a ser un cobarde. Sí. Pero ya nunca sería lo que era antes, ¿no? El dilema de ser o no ser. Y si hay un antes y un después, ¿no? Después de poner tu vida en riesgo. Por supuesto. Si hay un antes y un después. No, por supuesto. Quiero saber qué pasó después de que viene la cárcel. No, inmediatamente después, lo que, lo que pasó es que sí logramos mantener la enramada, de hecho, te hagan de cuenta que de 10 quedaron dos o tres, una de estas. Abel, sabía, es, siempre fue muy sobresaliente, tanto como pescador, como para poner enramada, es, es un, todavía vive, es un hombre de mi edad, este, muy, muy luchón, ¿no? Tiene hijos, este, con maestría ya, este, un abogado, que es mi ahijado, tiene maestría en derecho internacional, o sea, la verdad es que, y todos del mar, pescadores, pescadores de que de eso vive, ¿no? Entonces todo mi respeto y cariño para ellos, pero, en cuanto empieza a bajar la marea, lo que sigue es, pues primero, como que, tomarte un descanso, porque les decía yo, me decía, a ver, ahora sí ya pasó, seguíamos de noche, este, lluvia, obviamente, o sea, se va el huracán, pero se va el huracán, la parte fuerte, obviamente, todavía está el viento, y ya, ya no lo, al kilometraje anterior, pero, pero sigue, ¿no? Empieza a bajar un poquito la marea, de tal manera que yo ya puedo asumar la cabeza sin broncas, porque durante el huracán, prácticamente es estar bajo el agua, ¿no? Y estás bajo el agua y te mueves, y estiras la mano, o sea, la idea es, tú estiras la mano y en cuanto encuentres aire, asómate, y jala, y otra vez, no, no está fácil, ¿eh? No, no está fácil, es como tortura de, de agentes federales, de cuentas, o así, de que te meten al agua y te sacan, y te meten a, igualito, y este, y me decía Abel, descansa, nos vamos a quedar aquí a descansar un rato, y yo, puto, pero no se vuelve a acelerar, no lo sabemos, el viento es libre, no lo sabemos, pero hay que descansar, descansa, yo, no, ya hay que desamarrarnos y ya vámonos, ¿a dónde? ¿a dónde quieres ir? Descansa, y pues a descansar, efectivamente, no teníamos a dónde ir en ese momento, hasta que terminara de descender las condiciones, cosa que pasó como dos horas después, más o menos, y entonces, y ya oí que, de hecho, ya me estaba quedando dormido, y cuando Abel, ahora sí, ya vámonos, y a chiflar a los que anduvieron por ahí, pues a desamarrarnos, y vámonos, y vámonos era ya nadando, porque estaba ya cubierto, estaban las enramadas por encima, y el mar un poquito abajo de los techos de las enramadas, entonces fue desamárrate al mar, y a nadarle al pueblo, en el pueblo, antes de llegar al pueblo, construyen como vados, para que el mar se acumule ahí, y entre al pueblo, pero no lo inunde, entonces sí había agua en el pueblo, pero no estaba inundado, además está un poquito arriba el pueblo, entonces es relativamente seguro, y pues ya llegué, me acuerdo que llegué nadando, y de repente como pasa en el mismo mar, de repente ya empecé a sentir como que el piso, al piso del pueblito, y ya de pie, y a caminar, no, no podía ni caminar, o sea, sentía mi cuerpo con una tensión, y una adrenalina, este, durísima, claro, un detalle que te va a parecer interesante, dormí 24 horas, o sea, después de eso, llegamos, comimos, me quedé en casa de Abel, en una camita, y desperté un día después, o sea, 24 horas seguidas, y nunca he dormido más, seguidas, nunca he dormido más, pero sin ayudas, o sea, dormir 24 horas sin una ayudadita, nada, 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 o sea, llegamos, cenamos, me acuerdo que me tomé dos tequilas, y un par de cheves, y caí, pero, pero, perdido, y abrí los ojos, y cuando abrí los ojos, pensaba que era la mañana del día siguiente, si ya, o sea, como de, ya despertaste, chilano, bien, estás todo raspado, me decía la morena, y si, me empezaba a ver el cuerpo, bien, me imagino, mira, yo iba, con esta pregunta, de esta anécdota, yo iba a lo siguiente, tuvimos un episodio, hablando del mito de Sísifo, como Sísifo está condenado, a subir una piedra, y subirla mil veces, y muchísimas veces, y nunca va a terminar ese castigo, y pues, podrías decirse, que así es nuestra vida, o sea, a fin de cuentas, pero que interesante, tener esa filosofía, como de vida, del momento, y de por lo menos, hacerlo una vez, por lo menos una vez, hablando de cualquier cosa, bueno, casi de cualquier cosa, pero sí que interesante, atreverte a hacer eso, y decir, bueno, si no lo hago, voy a quedar como un cobarde, no con ellos, conmigo mismo, así es, que es más importante, fíjate que ahí sí, he de confesar, que peco de donista, o sea, sí hay, sí hay en esto, placer, o sea, sí hay una, como dices y dices bien, este, mientras pueda, no me gusta quedarme con ganas, de hacer algo, claro, que me va a hacer sentirme bichido, ¿me entiendes?, o sea, así en cualquier terreno que quieras, o sea, si se me antoja y puedo, lo hago, ¿no?, entonces, pero más como hedonista, no tiene que ver con la libertad, o sea, no es por ahí, tiene que ver más con esta, este, con esta forma en la que, en la que aprendí a vivir, y creo que tiene que ver mucho con mi viejo, mi papá era muy así, mi papá era, de, de, de hacer las cosas, creo que no siempre pensándolo, ¿no?, pero siempre obteniendo un resultado lúdico, un resultado placentero, y si no lo obtenía, de inmediato lo dejaba, nunca soportamos una misa, o sea, mi papá, mi mamá tuvo cáncer desde que yo era, muy joven, y hubo un momento en el que ya no podía salir, o no, o no ir a misa, y a chingarse toda una misa, porque le estaba constantemente siendo operada, o en tratamientos, ¿no?, entonces el que nos llevaba a misa ahí en Coyoacán, era mi papá, y era la misa más chafa de la historia, porque entrábamos, y aquí, así, mi papá de la mano, y todo, pero mi jefe, así como si fuera, como si sí fuera en serio, o sea, quien lo viera diría, guau, ¿no?, qué buen feligreso, ¿no?, frente a la familia, claro, ¿no?, y con los niños además bañaditos, y todo, porque mi mamá creía que si no la echábamos completa, pero llegábamos, así, nos persinábamos, que mi papá no se sabe ni persinar, quién sabe qué hacía ahí, ¿no?, como una especie de cosa, y pues nosotros acá, mi hermana, mi hermana mayor, la que sigue de mí, ¿no?, o más bien, yo sigo de ella, ella sí se sabía todo bien, ¿no?, siempre ha sido muy aplicada mi hermana, la que es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, bien aplicada, y hasta de rodillas, y no sé qué, no pasaban ni tres minutos cuando mi jefe, ahí está fuera la señora de los sopes, vámonos, a los sopes, vendían unos sopesitos que me caían en la palma de mi mano, eran de este tamaño, ¿no?, yo era un niño, riquísimos, nos sentábamos afuera de la iglesia a comer sopes, ahí en Coyoacán, ahí en Coyoacán, y esa era nuestra misa de los domingos, y regresábamos, y mi mamá, ¿cómo estuvo la misa?, nada, muy bonita, muy bonita, vea tú, así, ¿verdad?, tú y ella, de ahí está muy bonita, para cero misa, ¿por qué?, porque mi papá no tenía paciencia para tolerar lo que no le produjera placer, lo que no, lo que no le decía, y él sentía que era aburrido, ¿no?, sí, sí lo es, este, fíjate que tenemos aquí una especial enemistad con cierto sector religioso, híjole, triste, por, con el cuate con el que hago el podcast, usualmente, es satanista declarado, entonces usualmente hace declaraciones medio extrañas, sí, sí, y ya recibió acoso, ya he recibido acoso por parte de algunos religiosos, digo, no estoy en contra de toda la religión, hay a cada quien, pero de ciertas personas, que lo han estado acosando, publicando su teléfono, su dirección, su cara, diciendo, miren, este tipo, a ver, no es una persecución paulina, compadre, o sea, tranquilo, do en tu rollo, yo en mi rollo, y ya. Y es otra vez esta innegable ausencia de la condición de libertad, ¿no? O sea, no hay todo lo que emanaría de un discurso filosófico, como por ejemplo el respeto, ¿no? Como por ejemplo la conciencia de la belleza, de la diversidad, ¿no? O sea, de que si tenemos un compadre que venera a Belzebú, o que le gusta la cebolla, pues, brother, o sea, ¿cuál es mi problema? Sí. ¿yo qué tengo que ver con eso, no? Pero fíjate que también quiero aquí culpar al Papa, porque cuando tú tienes un Papa actual, porque el Papa Francisco se avienta hace unas semanas un comentario como, ok, sin juzgar, en donde dice que él ve con buenos ojos la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Sí. Entonces, es un comentario que a mí me sorprende y que yo digo, bueno, vaya, porque es aunque no quiera él, o sea, es y es hace mucho, o sea, no es hoy, o sea, es una declaración que debió haber llegado hace unos cuantos siglos, pero bueno, que lo haya hecho me parece que es un paso, ¿no? Ok. Pero dos semanas después aparece una declaración donde dice, no hay puntos intermedios, o estás con Dios o estás con el diablo. Entonces, cuando tú tienes a un Papa, en esta época, con todo lo que hemos platicado esta mañana, tan irresponsable, o sea, tan irresponsable en el sentido ese, en el sentido reduccionista, y polarizante, polarizante, de no fomentar los valores judío-cristianos, para no dejar únicamente los cristianos, en lugar de hacerlo, pondera precisamente lo otro, o sea, pondera la necesidad de erguirse como una especie de líder político, y Hegel otra vez señalar al enemigo, volver a poner al enemigo. Hacer dos bandos. O sea, ¿para qué? Pero es que es irresponsable, porque no es su función, o sea, no es para nada, es más, es la antifunción papal, y mira, un ignorante como yo lo entiende, entonces es terrible, la, creo que es, mucha gente todavía sigue en la edad media, en muchos sentidos, entonces, desafortunadamente, tenemos que andarnos con cuidado, y más, y más las personas que, que evidenciamos diferencias, o que evidenciamos de repente, ciertas prácticas de cuestiones, con las que la moral no está, no concuerda, debemos andarnos con cuidado, es una época muy violenta, palabra que no habíamos utilizado, hay mucha violencia, mucha violencia mediática, y es por parte de ellos, o sea, realmente es que, si el Papa tiene una responsabilidad, increíble, porque con una cosa que salga de su boca, mueve, claro, así como puede mover la bolsa, incluso de valores, puede mover la estabilidad, de una nación entera, terrible, maestro, yo quiero hacerte una última pregunta, obligada, legalización, o no legalización de la marihuana, no, totalmente, totalmente, claro, bueno, son buenas noticias, lo que está pasando en el Senado, indudablemente, y son varias las razones, pero lo voy a reducir en una, este, la marihuana no mata, o sea, habría que prohibir las armas, porque las armas sí matan, sí, claro, y ya, o sea, no solamente no matan, sino que, te voy a poner, a sacar otra anécdota, acerca de la marihuana, tuve un amigo, que, bueno, no era mi amigo, era amigo de un amigo, de hecho, pero en algún momento, yo tocaba en una banda de rock, y entonces, él tenía una camioneta, y, su amigo, de Pérez Guajardo, se llama este chico, es un señor, ya vive en Querétaro, se dedica a la construcción, Pérez Guajardo, era amigo del bajista de mi grupo, entonces, el bajista de mi grupo, me dice, ve con Pérez Guajardo, para que saque la camioneta, y yo, no es mi amigo, güey, tú, porque, muy panistas, muy clase media alta, de la colonia del Valle, Ciudad de México, muy religiosos, muy conservadores, y yo no era un tipo, visualmente, ni políticamente, correcto, para ellos, desde la pura percha, entonces, vamos, de ser moreno, te hablo de gente, clara, así, clasista, y todo, y entonces, puta, ya regañadientes, ahí voy, el Pérez Guajardo, era buena onda, a pesar de eso, es un chavo, estudiante de administración, así como, clase media, promedio, la salle, así en esa obra, y entonces, y me abre la mamá, y le digo, oiga, disculpe, se encuentra, y me cierra la puerta en la cara, cabrón, y a pesar de que yo puedo entender, los perjuicios de esta señora, pues también, tuve, una formación en mi casa, ¿ves? Entonces, sí me sentí terriblemente insultado, ¿no? Y regresé, y les dije, aunque yo tenga que cargar, este güey no nos vuelve a prestar la camioneta, y bueno, me puse yo en un plan, así, me la cerró en la jeta, de hecho, hasta la agarré con este güey, Con el hijo que me decía, pues yo no te la cerré, güey, ni supe perdón, y que ya le dije a mi mamá, o sea, de que sí me puse yo súper estúpido, y no le dije nunca nada a la señora, o en ese momento, bueno, pues resulta que a la señora le da cáncer, y entonces, cuando yo me entero, le digo a Pérez Guajardo, hazle un té, cabrón, pero ni le digas qué es, simplemente, prepáraselo, te cae mi mamá, 20 años con cáncer, güey, la marihuana es mágica, para la gente que tiene cáncer, hazle un té, pues le preparó un té, lo hablaron con el oncólogo, y el oncólogo le dijo, no, si tienes manera de conseguir, por favor, pues la señora se convirtió en mi cliente, no cliente, porque nunca le vendí, te hiciste dealer, hubo un día, le daba yo la marihuana a Pérez Guajardo, y él se la llevaba a la mamá, un día, tocaron la puerta, yo vivía en la condesa, en una vecindad de casitas, que todavía existe frente al parque, el parque México, y entonces, ding dong, y pues salgo, no se sabía quién era, hasta que llegabas a la puerta prácticamente, era Pérez Guajardo, entonces, me acuerdo que le hago la señal de aguántame, para regresarme por un poco de marihuana, yo dije, le falta a la mamá, y me dice, no, no, ven, ven, y voy, abro la puerta, me asomo, y la señora en el coche, y entonces, me acerco, y señora, ¿cómo está? buenas tardes, y me dice, vengo a pedirte perdón, y vengo a darte las gracias, y entonces, tuvo la elegancia, me conmueve mucho, de disculparse, me dice, me dice, me dice, me dice, la marihuana no solamente me ha hecho sentir mejor, sino que me ha hecho pensar mejor, y yo te debía una disculpa, y mi gratitud, porque efectivamente, me dice, ahora ya, ah, porque le subimos la dosis, entonces, le dije a Pérez Guajardo, que la obligara a fumar, cabrón, y ves que si fumaba, va a ser mejor, y entonces, ya fumaba, y me decía la señora, este, me diste un regalo, que me ha cambiado mi vida, la marihuana, claro, entonces, este, no, ahora sí que no por mí, sino por las palabras de esa señora, carajo, legalized now, o sea, la gente estúpida, va a ser estupideces, el problema es ese, el problema es ese, que las personas que estaban en el plantón, fueran de allá del congreso, a las personas que le daban cámara, que le daban cuadro, y las entrevistaban, y así, pues no eran muy brillantes, y, ¿por qué la quiere legalizar? pues porque se siente chido, decían, a ver, no, no representas a los usuarios, no representas a la mayoría de personas, que lo consumen responsablemente, y les trae un beneficio, pero además, no representa, y vamos a cerrar con la misma idea, no representa la libertad, o sea, no, no, no representa a un ser humano, que esté, este, a favor de las libertades, porque si el vecino fuma lúdicamente, o si la señora de enfrente, lo, hace un uso medicinal, y aquí no consumimos, porque somos borrachos, ¿qué problema hay, con la democracia, y la diversidad, ¿no? Entonces, ojo, porque estamos ante, ante la conciencia, no sólo del prejuicio, sino de los, cómplices, del sistema de esclavitud, en el que vivimos actualmente, así es nuestro, pues qué interesante toda esta plática, ojalá no sea la única vez, que ojalá haya más veces, un placer, y, pues cualquier cosa, aquí tienes tu casa, te agradezco mucho, una disculpa por la semana pasada, no, que ya se me complicó mucho venir, pero, son unos preciosos, todo el equipo de trabajo, este, he tenido oportunidad de trabajar con todos, son gente, gente bien chida, este, al contrario, para mí es un gusto, y saber que están trabajando, y poder, eh, participar como invitado, pues, un privilegio, muchísimas gracias, muchas gracias, y no se olviden de darle like a este, o dislike a este, a este video, en Spotify, darle follow, y suscribirse, darle la campanita, por qué no, síganme en mis redes, estoy como, arroba, soy Ismael o Alejandro, ¿tienes redes maestro? sí, ¿nos dices tus redes? este, bueno, mejor, este, no, 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 si me encuentras, me encuentras, este, en Instagram, en Instagram, Ecano 2112, Ecano 2112, ese soy yo, en Instagram, estamos en, en todos lados, como, en Taberna, cuando, sumo, ya saben cuando, con PUC, y, eh, no se olviden de seguir a, arroba, no soy cineasta, fue el productor de hoy, y, arroba, chori queso, soy chori queso, arroba, soy chori queso, y bueno, ya de paso, en Chicago, porque Chicago siempre nos pide la mención, arroba, esaú Hernández, arroba, esaú, HDZ, yo, yo, quiero proponer que cada cierre de alguno de los, de los, este, de las producciones que están haciendo, sea una carcajada del Chicago, sí, en serio, ¿no? Acompañando a su, a su dirección electrónica, una carcajada del Chicago, sí, habrá que meter al estudio de Chicago, para hacerle cosquillas, jajaja, muchas gracias maestro, y, corte, corto. Chau, chau. 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 chau.